Y un poco la novedad, y también yo le quería agradecer a las dos mutuales que nos acompañan, tanto Mutual Más Fuerte como Unión, porque este es un esfuerzo en conjunto de lograr traer una carrera de la Escuela de Oficio de la Universidad Nacional de Córdoba a las varillas, sin costo para la gente que lo va a hacer. El costo lo va a afrontar el CESIP juntamente con las dos mutuales, para que los alumnos que se inscriban no tengan un costo para hacerlo. Un poco recalcar dos o tres cositas de cómo va a ser la inscripción, después les voy a dar un poco el detalle del programa. Como esto tiene un cupo, la universidad pide un cupo de 35, las inscripciones las vamos a hacer personalizadas en el CESIP y también un poco a conciencia de la gente que venga y se inscriba, que termine el curso, porque como va a ser un cupo, si alguien empieza y después no lo termina, le está quitando la posibilidad quizás a otra persona que por una cuestión de cupo no va a poder ingresar. Y le digo, este es un acuerdo que hizo FEDECOM con la Universidad y con la Escuela de Oficio de la Universidad, pero lo que traemos es exclusivamente formación especialista en la gestión comercial. ¿Cuál es la idea? Es darle un poco de jerarquía a la cuestión comercial que ha venido siempre aprendiéndose de padre a hijo y a veces con algún empleo que te toma y te enseña en el trabajo, pero no ha habido una formación y siempre concurso. En este momento nosotros lo que vamos a hacer es levantar un poco el nivel de la formación comercial ya con un programa pedagógico de la universidad y con docentes de la universidad que van a viajar hacia las ciudades varillas, se va a dar acá en el centro comercial, entonces la gente que lo haga va a tener la oportunidad de hacerlo acá en este local. Y por eso el agradecimiento de los dos mutuales que nos van a ayudar. Nosotros, este programa tiene tres módulos y lo que vamos a hacer este año, el módulo 1, y yo le voy a redactar el contenido del módulo 1 para que la gente sepa, lo primero que se va a hacer es introducción a los estudios universitarios para la gente, capacitar esa gente. Y acá un pequeño detalle, no va a hacer falta que tenga título secundario, la persona quizá no tenga título secundario lo puede hacer igual, porque no es una exigencia de la universidad. Y lo que va a ser el primer módulo va a ser, le digo los puntos, y va a tener una carga horaria de 40 horas más 4 de evaluación. Y respecto a esto también le decimos a toda la gente que se anote, que vea que tiene un nivel de complejidad más alto que los cursos que nosotros venimos desarrollando, hay una exigencia más elevada porque la universidad lo exige y también una evaluación final. Bueno, el módulo 1 va a ser, como le dije yo, introducción a los estudios universitarios primero, atención al cliente, venta personal, venta por autoservicio, la vivienda, nuestro principal medio publicitario, la venta electrónica y la trastienda, todo lo que va detrás de un negocio. Esto lo vamos a dictar este primer año. Como tiene dos módulos más, el módulo 2 va a estar destinado a los gerentes. Tenemos gerentes acá. Va a ser liderazgo, planificación estratégica, sistema de control de auditoría, manejo de la rentabilidad, gestión de compras. El módulo 2 que va a ser el año que viene. Y el módulo número 3 ya está más a lo que es la gente que elabora el alimento, que va a ser metodología y calidad alimentaria, buenas prácticas de buena factura, limpieza y manejo de merma en la mercadería. Ese es el contenido en sí de lo que estamos presentando hoy. Y bueno, le vuelvo a agradecer a las motores que nos acompañan porque este esfuerzo económico lo vamos a hacer entre las tres para que la gente que venga no lo tenga. Y tratamos también de que este curso no invada a la demás gente que está trabajando, tanto el DECOL como la cooperativa. Este es un curso de formación exclusivamente en la gestión comercial. ¿Ya tiene fecha de comienzo? Tiene fecha de comienzo, no lo tengo acá al gerente, pero ya va a ser 8 o 9 de junio. Por eso. Las inscripciones se van a hacer, como le dije yo, en el CECIP y personalmente. No va a ser por teléfono, sino que también con una entrevista con nuestro gerente. ¿Cuál es el costo que tiene esto que asume el CECIP? El CECIP y las dos montones. ¿Y las dos montones? ¿Va a tener un costo de inscripción? Sí, el costo que nosotros cobramos son 300 pesos, pero es para el break. Para el break, estas son, le digo, la carga horaria son 40 horas, que se va a distribuir en jornadas de 8 en distintos meses y 4 horas de evaluación. Esa es la carga horaria que tiene el costo. Donde nos detalló, bueno, todo, nos dio el programa este que está mostrando y, bueno, creo que es función de las Mutuales ayudar a los centros comerciales, ayudar a la educación. En definitiva, nosotros, los Mutuales, vivimos de la gente de las varillas, mientras más especializada esté, mejor. Entonces, para nosotros es un gusto y un honor que nos hayan invitado a participar de este evento. Bueno, en este caso, Mutual Unión se siente también agradecida de formar parte de este proyecto del CECIP. No es el primer proyecto, estamos trabajando y muy agradecidos, muy cómodos trabajando con el CECIP. En este caso, es Mutual, un trabajo mancomunado con la Mutual colega Alma Fuerte. Creo que, como dijo Javier, es parte de nuestro proyecto también estar en la parte de educación y, especialmente, en este caso, en lo comercio, digamos, favoreciendo y dándole una cuota de profesionalismo a los comercios de las varillas.